Si te podrías ausentar Pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambición volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas solo Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Para ti siempre fui Y me dejas solo Si te quiero de verdad Pero eso es que me da Pero eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Tu amor Tu amor, tu amor Es como un pájaro cantor Tu música es un ritmo Que me alegra Que me alegra el corazón Es algo nuevo en mí Que me trae gran sensación Me asalta y me enloquece Y me mata de emoción Tu amor, tu amor Es arco iris sin igual Cuál canto de mil niños En un coro celestial Y cada beso tuyo Es otra gloria en nuestro amor Que empieza con las noches Y termina con el sol del amor Y el amor Quiero Consamorear la rica miel Quiero Consamorear la rica miel en tu boca, que me provoca, que extasiarme con tu piel, me abrazas, y me pierdo en éxtasis, y no es secreto que yo intente ocultar, que yo sin ti jamás, que yo sin ti jamás, no quiero a nadie más. Quiero saborear la rica miel, que hay en tu boca y que me provoca, y extasiarme con tu piel, que me abrazas, y me pierdo en éxtasis, y no es secreto que yo intente ocultar, que yo sin ti jamás, que yo sin ti jamás, no quiero a nadie más. Yo he pensado en la vida, si tú me quisieras, y llorado al saber, que mi vida te sobra. He tratado de olvidarte a través de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando, esperando y soñando contigo, esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche al perder tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Tú sentías que te traiba muy dentro de mi alma, no sentías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara, dominabas el llanto, que mis ojos lloraban. Y que solo el destino podrá castigarte, machitando tu orgullo y quejando tu anhelo. Llorarás tu desprecio al estaría perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. Llorarás tu desprecio al estaría perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. Llorarás tu desprecio al estaría perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. Llorarás tu desprecio al estaría perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. Llorarás tu desprecio al estaría perdida, y verás que se sufre si te falta un consuelo. Y ya estamos otra vez. Y otra vez beso tus labios, y otra vez que oigo llorar. Luego dices que no puedes y otra vez dices que no Y me dejas solo y triste de tus labios el sabor Y otra vez Ves otros labios y otra vez te oigo quejar Luego dices que no puedes y otra vez dices que no Y me dejas solo y triste de tus labios el sabor Y me dejas solo triste de tus labios el sabor Con estas flores te doy toda mi vida Con estas flores te doy todo mi amor Como una prueba de todo mi cariño Que tengo adentro aquí en mi corazón Con estas flores te digo que te quiero Que yo te adoro y no te puedo olvidar Es imposible vivir sin tu cariño Tú eres la estrella que alumbra mi camino Tú eres la reina de coditas las flores La más bonita que yo pude encontrar Ya te encontré, soy el hombre más rico Eres un tesoro que nadie puede hallar Con estas flores te dicen tantas cosas Cosas de amor que no puedo explicar Si a ti te hablaran Si a ti te hablaran dirían que te quiero Con estas flores te doy mi corazón Por eso era, tú vives en mi vida Como la estrella que siempre el cielo alumbra Como el lucero, tú eres la más bonita Aquí en mi vida, tú siempre vivirás Eres la reina de coditas las flores La más bonita que yo pude encontrar Ya te encontré, eres el hombre más rico Eres un tesoro que nadie puede hallar La más bonita que yo pude encontrar ¡Ajá! ¡Que vale la mona loca! A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora A mí me dicen el alacrán Porque yo soy de la colora Y si me encuentro con un caimán No dejo que el sol y la pica Y si me encuentro con un caimán No dejo que el sol y la pica Antes de anoche me emborraché Con un barril de cerveza fría Con un barril de cerveza fría En la mañana que desperté A Belén, la cuña y María En la mañana que desperté A Belén, la cuña y María ¡Que me suelten la loca para acá! Ahí viene Len moviéndose así ¡Que la siga mami! Picaba, picaba, picaba El alacrán Picaba, picaba Picaba, picaba El alacrán ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Que se haga el borrón! Picaba, picaba, picaba El alacrán Picaba, picaba Picaba, picaba El alacrán Ante de anoche me emborraché Con un barril de cerveza fría Ante de anoche me emborraché Con un barril de cerveza fría En la mañana que desperté A Belén, la cuña y María En la mañana que desperté A Belén, la cuña y María A Belén, la cuña y María Es Porque me dudas cuando digo que te quiero, vivita mía no ves que yo me muero, mujer ingrata me traes apasionado, tal vez tú sepas que por qué hora vivo tu mano, porque tengo que ser hombre casado, y no tener riquezas en el mundo, tal vez seré un pobre desgraciado, que va sin rumbo, sin tu amor y despreciado. Música Eres hermosa, por eso no me quieres, y sabes bien que te sobran quereres, mujer ingrata cuando estés en tus placeres, vas a saber que sin mi amor se mueren tus quereres, que culpa tengo de ser hombre casado, y no tener riquezas en el mundo, tal vez seré un pobre desgraciado, que va sin rumbo, sin tu amor y despreciado. Música Música Porque me dudas cuando digo que te quiero, vivita mía no ves que yo me muero, mujer ingrata me traes apasionado, Música Tal vez tú sepas que por qué hora vivo tu mano, eres hermosa por eso no me quieres, y sabes bien que te sobran quereres, que ingrata cuando estés en tus placeres, vas a saber que sin mi amor se mueren tus quereres. Música 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 Al cortar una gardenia se me vino una ramita, Música 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 Para escribirle una carta a mi chata y no muy tarde, a ver si le da consuelo a este corazón cobarde, y si no me le contesta yo de aquí me voy ahorita, Música 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 Para que sepas que te quiero por tu amor muero prietita, Música 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 Soy de las orillas del tiempo y en un voladero vivo, Música 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 Cuando uno tiene amor no falta un entremetido, Música Que torres tan elevadas como no las tumba el aire, Música Música Que bonita chaparrita para nuera de mi madre, Música Música Despedida no les doy porque no la traigo aquí, Música Se las deje a mi movida pa' que se acuerde de mí, Música 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 Esta vez si es la última vez Que yo vengo a envolverme en tus brazos Esta vez si es la última vez Nuestro amor terminó ya en fracaso Que ganamos conseguir los dos Y acabar con la fe en mil pedazos Yo no dudo jamás del amor Que me diste entre tantas pasiones Lo que dudo es que tengas razón De ponerme tantas condiciones Que han llegado a matar la ilusión Y hoy separan los dos corazones Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Yo soy libre y así quiero ser Sin que nadie medirte en la vida Tú a capricho me quieres vencer Para hacerme a tu pura medida Yo a la buena, yo a la buena Yo a la buena te quiero hacer ver Que es mejor separar nuestras vidas Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Solo sé que aquí mismo se acaba Era una noche tenebrosa y fría Cuando en silencio las horas me pasaba Las once y media en un reloj tal vez sería Dos alas de ellos y un sinsocle que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Tuve que leerla mientras fuera firme Yo sin saber que ahí en su pecho había escondido Que el ají con una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y en mi mano una carta escrita llevo Donde me dice anda joven hijo de más Andra mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobreza Tal vez otro hombre te prometería riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te perdone Cuando quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Tan perdonada levanto tu castigo Era una noche tenebrosa y fría Cuando en silencio las horas me pasaba Las once y media en un reloj tal vez sería Dos alas de ellos y un sinsocle que vagaba Las once y media en un reloj tal vez sería Si pudiera expresarte Como este inmenso En el fondo de mi soledad Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo En mi alegría En el fondo de mi soledad Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo No sé vivir Y es pasión Delirio Estar contigo Pero soy dichoso Porque me quieres también Que en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo No sé vivir Es pasión Delirio de estar contigo Pero soy dichoso Porque me quieres también Que en ti se encierra toda mi vida